Es un ambiente más triste de lo habitual y esta es una realidad. Nosotros lo único que podemos hacer es dar gracias a Roland Garros y a la ATP y a toda la gente que está haciendo grandes esfuerzos para que nuestro circuito pueda seguir hacia adelante en un momento en que hay tantas dificultades en este mundo. Nuestro deporte creo que tiene una importancia mínima a día de hoy. Hay tantos problemas en este mundo y tanta gente que está sufriendo tanto que realmente nosotros estamos aquí y nosotros vivimos en nuestro mundo que es el tenis y la realidad es que estamos centrados en esto pero sin olvidarme en ningún momento de que la realidad es que a día de hoy quizás Roland Garros, el US Open, cualquier evento, la NBA, la Champions, cualquier cosa pasa a un segundo plano. Creo que en este mundo estamos a día de hoy en una batalla mucho más importante por la salud. Lo primero también por recuperar la economía de tanta gente que está sufriendo y que más aún va a sufrir que la realidad es que queda hasta feo hablar más de la cuenta de un torneo en particular. Al final nosotros si de algo tenemos que servir, entiendo, es de entretener a la gente y de distraerla de muchos otros problemas que están viviendo. Y creo que nuestra obligación es dar nuestro máximo cada día, esforzarnos al máximo para crear el mejor espectáculo posible para que la gente al menos se pueda distraer de tantos problemas que tenemos a día de hoy. Yo siempre le dije a Rafael, al menos si no puedes hacer todo lo que toca para ganar, al menos no ayudes a tu rival a que te gane. Si no tenemos la vida que teníamos hace tres o cuatro meses, cuando todo más o menos funcionaba bien, pues bueno, nos resignamos a esta vida. No es la resignación pasiva de no hacer nada. Bueno, lo acepto. Acepto el mal momento. Y ahora vayamos a buscar la solución. Lo primero, yo le pediría a los gobernantes, por favor, elijan a los mejores para que nos ayuden a salir de esa. Que no sea el cargo, el valor del cargo no sea político. Que el valor sea la preparación. Esto es lo bueno que tiene el deporte. En el deporte uno está allí cuando ha conseguido demostrar que es de los mejores o el mejor. No está allí, bueno, vamos a poner a Vicente del Bosque de entrenador porque me cae bien, no. Voy a poner a Vicente del Bosque porque ha demostrado que después de tantos años pues ha hecho esto, lo otro, ha sido un gran jugador o voy a buscar a Guardiola porque ha sido un gran jugador porque tuvo mucho éxito en el Barcelona, en el Manchester o donde sea. Y busco a los mejores. Y eso es lo que nos ayudaría a nosotros a salir. Evidentemente después hay que confiar en uno mismo, no esperar que no resuelvan todas las papeletas e intentar pues cada cual hacerlo lo que esté en nuestra mano. No es fácil. No es fácil porque en una situación de crisis, yo miro aquí que estoy en Mallorca y que tenemos todos los hoteles cerrados, ¿cómo le dices a un empleado del hotel? Bueno, estás en una situación complicada. Realmente, ¿qué puedo hacer? Claro, él no tiene mucho margen de actuación. Él tiene que confiar en que los dirigentes activen otra vez o ayuden a activar la economía y que los empresarios también tengan la confianza para hacerlo. Una situación que ojalá no se alargue demasiado en el tiempo y seguro que vamos a recuperarnos. Ahora lo importante es saber si nos recuperamos pronto o tarde. Entonces, si logramos recuperarnos pronto, significará que los gobernantes han puesto las medidas que toca. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Yo fui un entrenador muy exigente con Rafael.